Música Se trata de un evento organizado a través de Sorteo Anáhuac Asociación Civil con el objetivo de procurar fondos que se destinen de forma íntegra al programa de becas, infraestructura y mejora académica de nuestra red de universidades Anáhuac en el país. Música Este sorteo ya desde este momento sea todo un éxito, un éxito porque con la colaboración de toda esta gran comunidad educativa de nuestras universidades, pues hemos logrado impulsar con nuestro granito de arena un poco más de nuestra gran misión educativa. Música 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 Música